Te vean juntos con Dova Montana, muchas veces. ¿Qué es lo que está pasando entre ustedes dos? No, no, no pasa nada, loco. Él eligió a su gente, que él necesita a su lado. En una barbería, que un tigre llega con un cuchillo, una corta pluma, lo que sea, llega como a agredir a alguien, pero tú ves la acción y tú te metes sin importar que ese cuchillo o esa corta pluma se te pegue a ti. Pero yo en verdad no sé cómo pasó esto, yo estaba en el baño, ¿tú me entiendes? Cuando yo salí, veo una discusión del barbero que está ahí, un señor mayor, veo que están peleando, veo que el barbero le jala una tijera al cliente y lo veo que está alterado, que lo va a apoyar el tipo porque le estoy viendo la tijera, ¿tú me entiendes? Entonces yo salgo y veo que están discutiendo, pero yo no sé que él tiene una tijera, es como lo veo. Yo estaba dando el cuchillo, ¿verdad que sí? Entonces yo no estoy en eso. El problema pasó fue porque el tipo salió para afuera y ahí mismo entró el baño de nosotros, compañero de nosotros, ¿tú sabes? Entonces el que iba saliendo, el cliente le dijo, mijo, tú eres jolopero, es que lo que es. Entonces cuando el loco agarró la tijera, que lo agarró por el pecho, ¿qué te hubiera hecho en ese momento? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Muy buenas noches amigos televidentes Bienvenidos a una nueva edición de su programa Brian TV Show Y en el día de hoy Y en el día de hoy tenemos un invitado muy especial llamado Luz Baja Y lo va a hacer Brian, ustedes saben que yo tengo que dar una presentación bacana Porque Brian no se lo presentando y él necesita estas figuras Adelante Brian Espérate, espérate, en verdad Que hay una presentación muy representable Que yo me la bendiga y que siga trabajando en su proyecto Y que no se lleve de los comentarios negativos Hoy tenemos una entrevista con Luz Baja ¿Qué se hizo? Luz Baja se hizo viral en verdad Por algo que pasó Pero él nos va a contar más luego El por qué hizo esa acción Que es un héroe Ya no se llama Luz Baja Si no se llama Luz Baja El héroe del norte Luz Baja ¿Cómo tú te sientes, bro? Ya de que tú salvaste dos vidas Pero quiero que más luego tú nos cuentes Desde el principio cómo pasó todo eso ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento bien Porque al final no murió nadie, bro El nuevo Luz Baja Que viene haciendo dembow Es el único, vamos a decir Que está haciendo dembow constantemente Aquí en el norte No, no es constantemente Que yo soy el mejor dembocero de Nueva York Ah, sí Pregúntame de nuevo Espérate, espérate, espérate Luz Baja ¿Tú te consideras el mejor dembocero del norte? No, pregúntame de nuevo Espérate, espérate Luz Baja ¿Tú te consideras el mejor dembocero del norte? Pregúntame bien, bro Tú me estás preguntando mal Luz Baja ¿Tú eres el mejor dembocero del norte? Ok, yo voy a dejar eso así Yo no voy a editar eso Ok, entonces Luz Baja ¿Tú eres el mejor dembocero del norte? Dime tú dembocero mejor que yo Pero ya hay un barrio No, dime tú Tú tienes que hablar también ¿Quién es mejor? Mejor en tu corazón ¿Quién es el mejor dembocero del norte? Bueno, yo te voy a decir la verdad Para mí tú eres el mejor dembocero del norte Para mí Tú no tienes que preguntarme ¿Quién es el mejor dembocero? Ni que si yo me siento Yo soy el mejor dembocero Ok, mira bro Tú vienes con colaboraciones ya internacionales Con artista reconocido Viene, va a salir en un álbum Con Chael produciendo Que esa canción que estamos Estaban haciendo el video ahora Antes de la entrevista Ese tema va a salir en su álbum Y en su canal de YouTube Sí, le quiero dar gracias a él Por la oportunidad Me metió en un álbum Que está armando con los nuevos talentos Rompí con ese tema Tú le llegaste el tema Y de todo Estábamos grabando el video ahora Para mandar salud a él Para que él lo suelte Y ya rompimos Él sabe que lo que es Que uno le aplica de verdad Pero cómo se dio esas conexiones Bro, porque en verdad Vamos a decir que Chael es uno de los mejores productores Que tú sabes Que también trabaja con el Alfa Que es el número uno En RD Internacionalmente Es el número uno Y viene Lu Baja Vamos a decir No ha pegado todavía Un tema así mundialmente Pero sí viene trabajando Y ha trabajado con jazz Con artistas de renombre Va a salir en su álbum ¿Cómo tú te sientes De salir en un álbum De un productor O uno de los productores O uno de los mejores productores de RD? Como te dije Me siento bacano Por la invitación Que él me hizo al álbum Pero todo eso Fue a clase de mi ¿Qué? Trabajo Exacto Entonces Pues yo trabaja tanto Fue que me tocó Hacer lo que Tú sabes Que después que tú trabajas Siempre te llega una oportunidad bacana Después tú trabajas Entonces Él consideró que yo estoy trabajando mucho Y que le gustó el flow Y me metió en el álbum Y le quiero agradecer mucho a él Porque de tanto talento que hay Me eligió a mí Entre tantos Que hay Tú me entiendes La disciplina es importante en la música Claro Si tú eres indisciplinado ¿Quién te va a hacer coro? Si tú eres un imprudente Un tigre que vive poniendo huevo Y intro de vaina Tú no me voy a mí opinando Con vaina de nadie Ni comentando ni nada Yo creo que tengo que hacer Yo con mi música Mi papá me ayuda a mí Con mi música Y nos vamos en una Y lo que Dios quiera Entonces Tú sabes que De tanto intento Alguien te tiene que ver Claro, claro También veo que siempre Tu padre está detrás de ti Cuando van a hacer un video Siempre Tu padre te apoyó A el 100 desde tu inicio ¿Va a ver? No me apoyó al 100 desde el inicio ¿Se real? No, no, no No, no No, no No, no No me apoyó al 100 desde el inicio Mi papá me apoyaba Porque en la pelota Porque yo lo que te iba a ser pelotero ¿Tú me entiendes? Pero siempre tuve el apoyo de mi papá En todo Pero la música en esos tiempos Cuando yo quería hacer música No era una vaina que todo el mundo lo aceptaba ¿Tú me entiendes? Mi papá no quería que yo Porque la música Lo veían como una delincuencia Entonces mi papá Lo que quería llevarme en el camino No que era Porque mi papá Fue que me crió solo ¿Me entiendes? Para lo que quería lo mejor para mí La pelota era lo que todo el mundo Todos los padres Desearían El sueño de los padres Que tu hijo sea pelotero Y más dominicano Que esa es una de las mayores Vamos a decir Mayor sueño De que sus hijos Sea pelotero No, no, no 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 Los padres querían que los hijos Yo te voy a decir En el mismo caso mío Que lo mandaban al play Tú me entiendes Porque soñaban Que esa es una de las prioridades Sí, pero es lo que te quiero decir Mi papá quería Que yo sea pelotero Porque él iba a ser pelotero también A mí me gustaba la pelota Pero oye Tuve una atracción con la música Pero en esos tiempos Que te estoy hablando de 2009 Que en esos tiempos Todo el mundo lo que quería Ser pelotero Vaquebolista Tú me entiendes Me llamó la atención la música Mi papá siempre me dio el apoyo Al 100 De la pelota El vaquebol Menos la música Primero No, porque ese no era Ese no era su género Ese no era el flow Eso es ahora Que tal la vaina en la calle El tigreaje Y la vaina Y él se acostumbró al sistema Y él veía que yo lo estaba haciendo bien Él vio que yo no estaba Dic en malo coro O sea Él se volvía a mí Él se dio cuenta Que la música No era lo que él pensaba ¿Me entiendes? Tú le diste una lección No le di una lección En el sentido Que él pensaba Que la música Era otra cosa Pero tú Le hiciste pensar Que la música Vamos a decir La realidad Lo que es Y depende Quién Y depende Quién cante Eso no es una lección Eso es un asesoramiento Él se asesoró conmigo De que lo que Tú me tienes Porque una lección Es cuando yo digo Mi papá No te vayas por ahí Yo me voy Que no me pasó No llego Te hay una lección Que no me iba a pasar Tú me entiendes Pero yo le enseñe a él Que la música No era lo que él pensaba Por los mensajes Que llevaban Las canciones En esos tiempos Tú me entiendes Por esa vía Fue que él le llegó Ah pues entonces Porque un tí que le diga Que fuma hierba No él lo fuma Porque un tipo Diga que mata Un tipo No es que lo mata Aunque los temas En verdad Tienen que hacer Lo que tú viva Tú me entiendes Pero puede ser Que un paname Le den un tiro Y él me lo cuente Y yo lo escriba Tú me entiendes Entonces él se dio cuenta Que yo puedo escribir Vainas que le pasen A los panameños También yo he escuchado Mira yo le he hecho Varias entrevistas A varios saltitas Y algunos me han contado Que ellos cantan Lo que otros viven Tú sabes Que ellos cantan Lo que los panas De ellos Lo que los panas De él viven Si no Que él no canta Lo que ella ha vivido Y vamos a decir En el caso tuyo Tú has cantado cosas De que tú has visto Que panas tuyas Han vivido Vamos a decir Exacto Porque noto Lo artista que tú crees Que tú oye Una bachata de Romeo Cualquier tipo de bachata De Romeo No crees que Romeo La vivió Porque Romeo No es Goku Para tener tanta vida Para vivir tanta vaina Tú me entiendes Entonces Por eso que Existen compositores Que no cantan Pero escriben Si un compositor vive algo Él te va a escribir Lo que él vivió Y tú lo va a cantar tú No quiere decir Que fue que tú lo pasaste Tú me entiendes Entonces Si yo Estamos en Nueva York Yo paro aquí en el bloque Tengo a Pachino Aquí Pachino Del bloque Jalapeño Tengo a Pachino Tengo pila de tigre Allá atrás Tú me entiendes Y viene uno Dice Estamos aquí en el bloque Normal No hay cámara Y tú viene Me cuenta Diablo Que el paname Le dieron un tiro Lo confundí con una gente Le dicen Y qué fue lo que pasó Y yo me voy a mi casa Me relaja Me acuesto Digo Este tipo lo matan Le di un tiro Lo que sea Que le pasó Y con lo que él me dijo Yo comienzo a componer Porque ese es mi talento Yo escribo Yo al malo Que tú me contaste En una canción Y yo lo voy a cantar Tú me entiendes No es Que me pasó a mí Y yo tengo que decirlo Obligado Porque mayormente Lo que yo escribo Me ha pasado Pero si tú me cuentas Y tú no cantas Y tú me lo estás contando Yo puedo hacer tu historia En una canción Tú puedes interpretarlo En verdad Bro mira También supe que tú eres Tú vienes batallando Ya desde los tiempos Cuando se estaba formando El movimiento Vamos a decir Que tú eras De los Tú andabas Tú cantabas Con Freco Amenaza Que hoy en día Ya es Coyote 6-3 Tú andabas en esos coros Yo conozco Freco Amenaza De que cuando él estaba Él se llamaba Alfie Que eso es 2010 Mi papá lo conoce también Desde esos tiempos Yo creo que andaba durísimo Y de todo Y hacia su diligencia Y el loco también está claro ¿Dónde está el loco mío? Él está claro Pregúntale a él ¿Qué es lo que? Ángale en la casa ¿Qué tiempo la música? El tiempo de ahora Y a qué tiempo ¿Cuáles son las diferencias? Que tú vienes cantando Desde Chamaquito Porque yo me puse a ver Video tuyo En el tren En la escuela Tú vienes cantando Desde hace mucho ¿En verdad? No, oye Yo vivo en los frailes Atrás del ole En el 10 Que daba el estudio De Blaster Record Mi abuelo Me daba permiso Para ir para la cancha Para el play Mi papá me pagaba Un entrenamiento De pelota Y yo Mejoseaba Mi baquebol Porque me gustaba Lo que me gustaba En el deporte Porque eso fue lo que yo me creí Viendo a mi papá Mi papá era deportista Tú me entiendes Entonces después de ahí Yo comencé a conocer La música en la escuela Por mi amigo Jace el Bic De en vivienda Tú me entiendes Entonces Conociendo la música Conocí que había un estudio Atrás de mi casa Ese estudio Era Blaster Record Que trabajaba Cromo John Neon Y Metrolo En el cierto piso Atrás del ole Cuando yo conocí Que había un estudio Ahí Y cogí la atención De la música Yo comencé A pedir el permiso A mi abuelo Para ir para el play Pero cogía para el estudio Yo me sentaba ahí Y veía A Blas Pony A todo el mundo Cuando graban Capel 2 Cuando graban Toda esta vaina Cuando iba a todo ciclo Con la insuperable Cuando todo el mundo Entonces ahí Yo nunca Me dio vergüenza Cantar Porque yo nunca Lo había hecho Pero Yo veía Yo lo veía A ellos Pile Esos tigres Y yo iba Para mi casa Y lo que yo hablaba Yo dije Yo puedo escribir Lo mismo Porque yo quería Pile de poemas Porque en la escuela Te pone Pile de poemas Tú sabes Que son 4 4 4 4 4 4 Que combinen Las 4 Últimas palabras Son Con los últimos 4 Yo escribí Si ellos Rapiaban una vaina Yo lo Decía lo contrario Lo escribían Pero nunca grabé Que me llevo Un estudio Primera vez Fue Jaisel V Fuimos Para un estudio Que se llamaba Magic Studio Que era creo Que en Mendoza No es una colombia Que ese estudio Porque en verdad Yo no podía salir Ni mucho A mi me tenían Hora para todo Soy Yo en la hora Que había evento En la escuela O sea que en la escuela En Santo Domingo Hacen un evento En la tarde Yo agarraba Iba para el evento El evento Era 2 horas Y yo hice Agra 4 Y de ahí Yo me metí Aparecido con ellos Y después Yo un carro público Para mi casa Entonces de ahí Fue que yo comencé A coger Y entonces Cuando llegué aquí El primer día Que yo llegué Yo comencé a improvisar Porque yo era frustrado Como Salapara Y con el pop Y todo eso Tigre Entonces aquí Fue que yo comencé A suelter ese talento En la escuela Ok mira Me contaste Que empezaste La música Vamos a decir Prácticamente Engañaba a tu abuelo Que le decía Que salía Para el play Pero Yo iba Para el play Pero cuando yo conocí El mundo de la música Como yo estaba En la escuela Que yo sabía Que había un estudio Que yo ya me tenía Que caminar 10 minutos Yo me metía Para el estudio Porque yo estaba Harto de meterme En el play Coge sol Y yo Una alergia en los ojos Porque Lugaja me dicen Porque yo tengo Alergia al sol En los ojos So Jugaba Me gustaba Y todo Pero cuando oí la música Yo sabía que la música Tú te iba a sentar Escucha pita Escribí Y tú estabas más tranquilo Que coge sol Y corre Y batea Y que ponche Y que esto Tú me entiendes Porque en esos tiempos Te hacían pilas de bullying Si tú no bateabas Te criticaban Si tú esto Te criticaban Entonces Mi papá no estaba ahí Tú me entiendes Mi abuelo me mandaba Por mi papá Pero yo estaba Yo coge bullying De la gente En el play Yo decía Yo no puedo estar Cogiendo de bullying A gente Yo peleaba mucho Yo tengo hasta Partía de la boca Peleando en el play Por eso mismo Tú me entiendes Entonces Llego a mi papá Que me defendía de todo Yo no hago mi papá Desde chamaquito Mi papá me me enseñó A manejar Ya yo los cuatro años Sabía o cinco o seis años Y se había manejar Entonces Cuando yo jugaba pelota Yo no tenía una gente Que me defendiera O algo Que si yo Cuando yo iba solo Al play Y lo bullying Y la vaina Yo lo que agarraba Y yo no voy a luchar Con gente Conseguí un estudio Que conocía gente famosa Que yo veía Relatos de Mickey Breton Y de todo En un estudio Y yo me puse A hacer lo mismo Que yo hacía Mira Quiero también Que me hablo un poco Ya de De los bloques De Nueva York Cuando tú llegas Nueva York Lo más psicópatas Que tú has hecho Que Lo más psicópatas Que tú hayas hecho Aquí en Nueva York Aparte ya De lo Hace Hace dos días Aparte de eso Porque en verdad Ya eso es de héroe Pero aparte de eso Yo creo que tú me cuentes Lo más psicópatas Que tú hayas hecho Aquí en Nueva York En los bloques Lo más psicópatas Que yo he hecho Es la música Porque yo no soy Una gente de problemas Ni que vivo amenazando gente Ni que soy el más tigre Ni nada Porque eso no te lleva A ningún lado Oye bro Tú puedes conocer El delincuente más grande De Nueva York Y tú me buscas A mí también Y yo voy a tener El mismo respeto Que tiene el delincuente Tú me entiendes Lo único que el delincuente Va a tener la gente Que lo mate Y yo voy a tener Una gente que me quiera cuidar Porque la bacanería Y es el tigre Son diferentes Pero ganan el mismo respeto Yo vengo para chino Yo puedo meterme Para cualquier bloque Pero no digas Que la balúas La más puede estar En ese solo lado Todo el mundo me quiere Porque yo respeto a la gente Yo nunca le falto Respeto a nadie Yo no Yo no ando En esa pampara Yo no ando En esa pampara Yo soy el más tigre Porque al final del día A mí lo que me van a matar Un día Y yo no Y mi papá no me enseñó Falta de respeto a nadie Mi papá no me enseñó Hace bacano Claro que Como tú me conociste En bacanería En bacanería Claro y estamos en bacanería Y hace un año Ya que no conocimos Entonces Todo el mundo me quiere Es por mi bacanería No es porque yo soy El más delincuente Hay tigre que pensé Que lo vas a tener Un respeto en Nueva York Porque él un delincuente Yo no soy delincuente Ni soy el que me da más tiros Ni que da más puñalada Ni que da nada Tú me entiendes Yo soy un tigre bacano Que a mí me quiere Donde yo llego Por mi bacanería Tú me entiendes No es de que Porque yo soy tigre Porque tú nunca Hay de un ser unido Y que No lo vas No te metas con lo vas Lo vas a explicar Lo vas a dar tiro Lo vas a dar esto No Es que lo que con lo vas Es que me ha quitado Bacanísimo Tú llegas a poner De 6 Te trata bacano Te pones lo que tú quieras Que te pones esto Jusca De todo lo que tú necesites Te lo pones Pero no digas que yo Yo soy el que tú llegas Por un bloque Y yo digo que hago Un tiro Y yo digo por ti Tú sabes que a ti No te va a pasar nada Porque el delincuente Que llega al bloque Ves si lo vas a llevar No te va a pasar nada Por él Tú me entiendes No es de que Porque yo digo Que yo de tiro Porque yo no soy tirador No es de la tiro a nadie Ni nada de eso Porque mi familia No me enseñó nada Esa cosa Mi familia me enseñó La humildad Que si tú tienes que comer Yo tengo cuarto Y yo te dejo de comer Para dártelo a ti Porque en mi caso Yo voy a salir Un plato de comida Tú me entiendes Pero no es de que Yo voy a salir Con una mácara Y te voy a dar un tiro Porque al final del día Que en Nueva York Te hallan hasta abajo De la tierra Con un tiro Tú me entiendes Mucha gente Mucha gente piensa Que hermanito Aquí hay cámara Es que hay tigre De verdad Si se da cuenta de eso Yo creo que nunca Se mete a eso Pero Nos vamos con la siguiente Pregunta Lo vas a mirar Tú vienes ya De un tigreaje Que aunque tú no seas tigre Aunque tú no seas delincuente Pero tú sabes Más o menos los códigos Cómo se bregan aquí En Nueva York Porque vamos a decir Que yo haya escuchado Luz Baja Que yo haya escuchado Luz Baja No ha puesto huevo Tú sabes Vamos a decir En el sentido De que un tigre Te freque Porque tú sabes Los códigos Cómo tú te aprendiste Los códigos Porque en verdad Eso es algo Eso es algo Que muchos tigres Deben de aprenderse Que muchos tigres Dicen que son tigres Pero no se saben Los códigos Pero es que Los códigos de Nueva York Son diferentes De Santo Domingo Tú me entiendes Yo me aprendí Los códigos Yendo a la escuela Sabiendo quién mataban Por qué lo mataban Por qué no le di un puyón Porque quedó vivo Porque otro se buscó un lío Porque no Porque mi familia me dijo a mí No haga esto Porque no te pase lo otro Tú me entiendes Entonces Mi abuelo Mi papá Me crió él ¿Verdad? Yo sabía lo que estaba Mi papá Mi papá era un rulet Así como tú lo ves Pero mi papá Nunca hacía ruleteo Al lado mío Pero andaba conmigo Para otro lado Pero mi abuelo El que sabe Es el que sabe Las reglas que eran Entonces me decían Lo que yo tenía que hacer Lo que era malo Porque me podía pasar esto Y porque me podía pasar lo otro Cuando yo llegué aquí Volviendo a juntar con mi papá Mi papá me puso Mi regla Lo que era Yo llegaba un minuto Tarde en Santo Domingo También me daban una pela Mi papá me daba Desde ella hasta las 8 de la noche Yo llegaba a las 8 y 10 Mi papá nunca me puso la mano Pero un día Cogió un quille conmigo Porque yo me desaparecí Le apague el teléfono Porque tengo un correo Empal patinando Y mi papá me agarró Y me dio Me dio mi fuetazo Tú me entiendes Porque en verdad Si él no me daba Ese fuetazo Yo iba a agarrar Y al otro día Y iba a hacer lo mismo Le iba a llegar más tarde Al otro día Le iba a hacer lo otro Le iba a hacer lo otro Y entonces Mi papá va a hacer Para lo que está trabajando Es para que yo no pase trabajo Entonces Le seguí la regla de él ¿Qué pasa? En la escuela Los trinitarios Manito Los trinitarios de Manhattan La 77 Los malocoritas Fue lo que me enseñan a mí Cómo se camina la calle Porque Ellos Cuando estaba en la escuela Me dijo Nunca te meten ganga Pero Yo pensaba que para yo No ganga En la familia Tú me entiendes Pero para yo Yo pensaba que para yo Sentirme protegido Aquí en Nueva York Yo tenía que meterme en ello Pero Tego Que de Canse en Paz Era mi mejor amigo Me decía Tú no tienes que meterte en eso Tú no necesitas meterte en eso Porque tú me tienes a mí Y tú Y la gente que son mías Son tuyas también Cuando yo estaba En la escuela Cualquier gente que se metía Con un dominicano Acaba de llegar Y tenía 10 años en la escuela Quería meterse contigo Entonces yo me dije Mira Marito Es que tú no eres nada Si tú le pones la mano a él Tiene problemas con nosotros Y hay un respeto por eso Mira Luz Baja Si un tigre viene con un saludo raro No te tiras saludos para atrás Por defenderte Dile que tú no eres de nada Yo no soy de nada Esto que se yo Entonces yo me llevaba De lo que me decían los tigres En la escuela Pues gracias a Dios Me llevé de los tigres que eran Porque tú sabes que los tigres Que te involucran a la mala Que te tienen que meter donde sea Y yo me llevé De lo que me decían los tigres Lo que decían mi abuelo Que decían mi papá Y lo que yo veía Entonces yo cogí todo un chin Fun fun Cuando yo sentí Entonces también tengo Mi familia creyente a los santos Mi abuela y mi tía Eso entonces Mala mía Entonces yo Tengo como algo también Que me protege Entonces cuando yo siento Que algo va a pasar Yo me muevo No vivo de que si van Si si este tigre va de un tiro Yo me voy a quedar ahí Si esto Porque yo no tengo que estar En ningún lado Que vaya a pasar problema Porque yo no tengo Que estar matando a nadie Porque cada quien Tiene una familia Si lo matan a él Tal De mi corazón Mata un chamaquito De esto Que Dios te libre Él tiene una familia Que su mamá lo parió Y tiene su papá Y su mamá Y se va a sentir mal Aunque yo me sienta bacana Que le dio un tiro Y un rango Pero ese rango Me va a llegar a la calcia En la calcia Va a llegar a uno más loco Que yo Me va a dar un pepazo Lo que sea que pase Tú me entiendes Y me jodí Y también El que del tiro Queda vivo Pero tú sabes Que vamos a decir Se desgracia la vida Porque va a durar un tiempo Que no va a ver su familia Pero el otro también está muerto Como quiera son dos vidas Vamos a decir que ya no Es que brome Tú mata una persona No te hace que tú eres más tigre Que el otro Ni tú mata una gente Ni tú hace sentir más La otra persona Te hace más gente Que la otra Lo más bacano Esto llega por un sitio Y digan loco Llegó el más bacano De aquí Y porque el más bacano Ese lo que no tiene mente Con nadie Que ha sido cuando Y dime que tú llegas para el bloque Que llegó Lugaja Tú te vas a entender Está bacano Hoy a mí no me va a pasar nada Con Lugaja Pero el mejor día que Mira llegó el loco Tira y vive el mandolillo Tú lo que va a tempar Aquí para hoy Bueno, yo me voy a mover de aquí Porque si aquí es lo que vive En el mandolillo Entonces tú Una gente que lo que alma Lillo Tú no sabes Tú estás haciendo Entrevitar A mí Tú no sabes Un tipo de espaldes De un tiro O algo Yo no libre Atrás de mí Tú me entiendes Entonces Yo te voy a decir La verdad Yo estaba en entrevista Manito Que se han armado Vainas Que eso no pregunta Los tiros No pregunta Quién es que se le van a pegar Yo estaba en vainas En entrevista En entrevista Que en verdad Yo no he corrido Es porque Ya tú sabes Pero en lo que te quiero decir Tú eres una persona Que nadie puede decir Que tú eres un palomo Ni que tú no eres de nada Ni que esto Tú lo que llegas Es tu trabajo El trabajo Tú ya se entrevista No importa si son contrarios O son del coro de nosotros Es tu trabajo Tú no puedes negar Una entrevista Una gente Que sea del otro coro Y tú te buscas un problema Por tú no hacer una entrevista Porque tú lo que entrevista Tú no eres Tú no eres Un matador Tú no andes en nada de sabana Tu trabajo es entrevista Y lleva contenido Y crecer Y que tu familia diga Mi hijo me entrevistó a fulano Mi hijo me entrevistó a esto Tú me entiendes No digas que El hijo mío estoy preocupado El entrevistador Por él el coro de otro Y anda para otro lado Y yo no sé si él va a llegar bien Como llegue para el bloque de fulano Tú me entiendes Entonces los tigres aquí Tienen que actualizar Si dejes a lo que Si tú eres tigre Y tú estás en la música A tu entrevista Pero no te puede llevar La contraria a ti Porque ese es tu trabajo Gracias bro Por en verdad Receptar eso Lo vas a mirar Yo quiero que también me cuentes Ya que Estamos también Haciendo teleentrevistas Algo que pasó hace Yo creo que fue ayer Que pasó Queremos saber El público también Una acción En una barbería Que un tigre llega Con un cuchillo Una corta pluma Lo que sea Llega como Agredir a alguien Pero tú Ve la acción Y tú te metes Sin importar Que ese cuchillo O esa Esa corta pluma Se te pegue a ti Tú me entiendes Que eso no es Eso no es Todo el mundo Que no es todo el mundo Que hace esa acción Que tú hiciste Te quiero felicitar Por eso Públicamente Tú eres un héroe De verdad Yo soy un héroe Yo no soy héroe Porque al final del día Aplausos Aplausos Ahí alubaja Por esa acción Pero oye Antes de que empieces Mira Tú sabes Que el que defiende El que se le pega Todo Porque yo te voy a decir La verdad Yo he defendido Hermanos He defendido Amigos Peleando entre ellos mismos Se me pegan trompas Se me pegan lo que sea Tú te imaginas Que Dios no lo quiso así Que se te había pegado Eso a ti Porque tú estás defendiendo Tú me entiendes Cómo tú te sientes Y quiero que me expliques Desde el principio Cómo fue todo Y cómo pasó todo Que yo voy a ponerle Vídeo ahí Para que ustedes lo vean Pero yo en verdad No sé cómo pasó Yo estaba en el baño Tú me entiendes Cuando yo salí Veo una discusión Del barbero Que está ahí Un señor mayor Tú me entiendes Que tiene sus complicaciones Porque una persona mayor de edad Veo un cliente Que lo he visto Un par de veces ahí Porque yo paro mucho En esa barbería Tú me entiendes Entonces Veo que están peleando Veo que el barbero Le jala Una tijera Al cliente Y lo veo que está alterado Que lo va a apoyar El tipo Porque lo estoy viendo La actitud Entonces yo salgo Y veo que están discutiendo Pero yo no sé Que él tiene una tijera Es como lo veo Yo lo que trato De que la volvería No la cierren Que lo primero Y trato De que el tipo No fracase Y le dé un puño En ese tipo Y caiga preso Porque es un tipo enfermo Tú me entiendes Tiene sus complicaciones Y si cae preso Lo que puede Tú me entiendes Va a perder la vida Como quien dice Prácticamente Prácticamente Le jala una tijera Al cliente No sé Qué fue lo que pasó Ni por qué Fue la discusión El punto Que vi al balbero Que si le iba Una puñal Al tipo Con la tijera Lo primero Que me llevo A la cabeza Llego Coño Voy a dejar Que este tipo Enfermo Le dé una puñal De tipo Que haya preso Y lo que se va a morir La cárcel Porque tiene que beber Medicamentos Y lo que trato De agarrar la mano Para que no fracase Tú me entiendes Lo que agarro Busco la forma De como quitar De la tijera No sé Cómo se la quita Porque el tipo Un húngaro Manito Tiene una Tiene una Tiene Tiene la mano Yo voy a agarrar Mira que tengo La cortada De la tijera Yo voy a mostrar El video Para que la gente Vean Que en verdad Se ve Que tú en una Como que lo echa De la pared Agarrándole la mano Para tratar De quitarle la tijera Yo pensé Que era un cuchillo Pero una tijera Y luego Vemos que También sigue Forzando todavía Para quitarle La tijera Que tenía Yo lo que no quería Que el balbero Fracasara con el tipo Luego quita la tijera Yo estoy más calmado Porque no hay Ningún tipo de arma Que pueda matar A otra gente Se la paso Al compañero mío A Brian Puff Y Tato Le digo Oye loco Suelta eso Manito Dejen esa peleadera Porque al final Van a dañar Este negocio Y ustedes Ustedes están peleando Por nada Porque Están peleando Tato Cuando el otro muchacho El cliente Se trata de ir Se devuelve Con una cuchilla Pero que Que paso Él se sintió Amenazado Porque le jalan Una tijera Pero El barbero También dice Que se sintió Amenazado Por la forma Que el tipo Le habló Cuando yo veo Que el tipo Saca algo Del pantalón Yo pienso Que una pistola Entonces Puede ser Que yo me trató De mandar Para atrás Porque el tipo Como cuando sacó Yo no sé Si va a tirar Para atrás Yo me estoy metiendo Para atrás Porque yo Yo no voy a dar Mi vida Dice por nadie Yo me meto Para atrás Cuando yo veo Que no hay nada Yo veo Que todo el mundo Sale Los barbero Que estaban ahí Salen Y toda la vaina Soy yo Lo que digo El tipo Dice Oh tú me hiciste Tú me agarraste Una tijera Te voy a matar Entonces Yo lo que agarro Y el único Que está dentro Soy yo Yo no puedo En mi pensar Yo mismo Me siento Que yo no puedo ver Que Si yo tengo Si yo estoy ahí Yo no puedo dejar Que alguien Lo maten Adelante de mí Y me una persona Que no es de problema Que trabajador Y todo Y fue un mal entendido En verdad Lo que pasó El tipo Con la agresividad Que tenía Por lo que le había pasado El cliente Agarró y dejaron La cuchilla Puh le tiró Un par de bares En el tipo Como sabemos Moveses Se le movió Se le capó Un par de veces Como tú puedes En el video En una se tropieza Con la silla Y queda atrás de mí Yo lo que estaba Tratando de jalarlo Y meterlo Para el cuarto Y tranca la puerta Pero el tipo Es muy pesado No podía jalarlo Entonces el tipo Fue para arriba De él Para tirarle No sé si era Para tirarle Para el cuello No sé para donde era Pero yo que traté De meter la pierna Y tirarle la mano Para que Cuando vaya A tirarle Y por lo menos Y la sala De volviera Cuando lo vaya a tirar De vuelvo Entonces Le tiraba la mano Y todo Entonces Como el tipo No pudo Darle ningún tipo En arriba Ni nada Porque el tipo Lo que estaba aquí Ya bro Es lo que le va A la pierna Y le lo puso Otra vez En la pierna Y después El tipo Se fue Pero Yo no lo hice De que por dame El superman Ni nada Porque yo no tenía Nada de saber En la cabeza Yo lo que salí Y viración Y algo me dijo A mí lo que tenía Que hacer Yo lo hice Si no Si no había sido Por mí Tal vez el tipo Tuviera muerto O todavía Tuviera vivo Tú me entiendo O tuviera El cliente Muerto Con la tijera Que el tipo Que no fue De que yo Defendí al balbero Nada más Yo defendí También al cliente Porque el tipo Tiene la tijera Que también Si se le vio La guagua Le da un puyón Y tú no sabes Lo que pase Lo que llega El cliente Se puede morir También También Si lo había Apoyado Por aquí Tú sabes Que ya Eso es algo Que nada más Dios lo sabe De que nadie Se muera Porque cada quien Tiene su familia Y no fue Como te digo No quiero No queda De que yo soy Superman Que soy superhéroe Yo no sé Ningún superhéroe Ni nada Pues yo no tengo Poderes Yo simplemente Algo me dijo A mí Que tratada De evitar algo Si algo No me dice A mí Porque tú sabes Que hay un diogro Ese día Yo no estaba Supuesta Tenerse Abrebrella Yo fui Uno te estaba Recordando No Yo fui Para allá Se colocó Con los muchachos Una vena Que yo no paro En los fin de semana Yo no Acaba Para mi bron Yo cogí Para allá Y me quedé Ahí el día entero Pero si Dios Tiene Toda la vaina Escrita Manito Ese día Me tocó A mí Hace eso Saber Esa vida Tú no sabes Si yo salve esa vida O salve esa dos vidas Dios me tiene Una recompensa Para yo hacer eso Tal vez Si yo Trato de bloquearme Y salgo para afuera Entro para atrás Veo un tipo muerto Y digo Diablo No pude hacer nada La conciencia Un aplauso Mira bro Super baja Super baja Super baja Super baja Mira bro También Uno de los barberos Estaba dando un cerquillo O estaba recortando Ya estaba Dando el cerquillo Y supe Como que Él cortó A esa persona Cuando Oye Y supe Como que Él cortó A esa persona Por el lado Por el lado De la oreja Espérate Espérate No Yo le voy a preguntar Pero que Tú sabes Que Si hubiese Una corta profunda Por culpa De Vamos a decir De esa acción Una demanda Había visto Una demanda Había visto Pero como te digo Soy te dio Que nada más Fue un cortadito Tú me entiendes Que no fue algo Profundo Que están diciendo Que los barberos No se metieron Oye lo que pasa Yo me metí Porque algo me dio A mí que me meta Porque al final Nadie va a querer perder Su vida A bro Cada que tiene Su familia Tiene su familia Brian tiene su familia El otro Barbero Yo tengo mi familia Lo que pasa Yo lo hice Porque algo me dijo A mí que lo haga El momento Que te dice Si vamos a poner Si en el momento El taller Que se tiene que meter Ese tipo El barbero Tenía un santo Que lo cuidaba Y puso una gente Para que lo cuidara Y ya El santo fuiste tú O el ángel Fuiste tú El ángel Fui yo El santo No sé quién Él tiene Y me puso a mí Para que no lo mataran Y ya Cuando viene a ver Era yo Y viajó él Pero alguien era Han pasado Un par de casos Que matan Una buena gente La barberina Y nadie hace nada Porque esa persona No tiene un santo Te mandó a ti Para que lo cuidara No que tal vez Dios le dijo Él ha hecho algo Alguna cosa buena Ha hecho él Que Dios hizo Que lo cuiden Que no le pasara nada Puede ser Porque hay caso En la barbería Que hay más de 25 Barberos Y la maviando Y ninguno Hacen nada Me entiende Este día me tocó Me cuidar Tipo Y ya Y cuido Y ya Está bien Que se le quiten Sus puntitos Pero también Tampoco le pasó Al cliente Al cliente Que está ahí Tampoco le pasó Nada Lo que se evitó Fue en dos muertes Uno que cayera preso O uno que muriera Y ya Tienes razón Mira yo la va a hacer Para le preguntar Bro Ponte aquí Bájate un ching ahí Bro Atiende la cámara Y hazme el favor Mira estamos aquí Con uno de los que estaba Dando el cerquillo Ya que había terminado Ya estamos terminando La pelada O la recortada El flaco El flaco Él cortó Al cliente Sin querer Parece que Uno de ellos Como que le topó Pero yo creo que Es de tu Tu versión Tú me entiendes ¿Quién fue que escuchó Todo lo que pasó Porque yo no estaba ahí Estaba ahí del principio ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que tú escuchaste? ¿Y por qué? Al final Mijo que te digo Yo estaba dando el cerquillo ¿Verdad que sí? Entonces yo no estoy en eso El problema pasó Fue porque El tipo salió para afuera Y ahí mismo entró Él va a verlo a nosotros Compañero de nosotros ¿Tú sabes? Entonces El que iba saliendo El cliente le dijo Mijo tú eres jolopero Es que lo que Entonces Cuando el loco agarró la tijera Que lo agarró por el pecho Que lo Que te hubiera hecho en ese momento Tú te defiendes como hombre también Espérate mira El que tenía la tijera en la mano ¿Trabajaba ahí? Sí Trabaja ahí Y el otro ¿Y el otro también trabajaba ahí? No El otro es el cliente El cliente está impuesto ahí Lo que pasa es que estaba como medio Tú sabes Estaba medio troteado Estaba medio De computado Ok Entonces Lo que pasó fue Entre cliente Y trabajador de la barbería Claro Claro Entonces El problema de la gente Que dicen Que el papero no hizo nada Que estaba donde se Que yo no lo mandé No es eso bro Cuando se armó el problema Yo estaba en un cerquillo Entonces Cuando me toparon Yo corté el cliente ¿Tú entiendes? ¿Qué yo hago? Si yo me muevo del cliente El cliente puede hacer lo que quiera Me puede poner una demanda Y lo que sea Yo no soy bruto Yo estoy socorriendo al cliente Para que el cliente se sienta bien Y al final El cliente lo que me dijo Que no hay problema ¿Dónde te afocas tú lo que estás? Yo lo corté ahí Loco Con la navaja A según yo te daba un corte ahí Yo le bajé la navaja Y lo corté ¿Qué yo hago? Busco mi toalla Y lo socorro Al final el cliente amigo Vamos para afuera Amigo no hay problema ¿Qué pasa? Si yo me meto en el problema No es nada Porque el mío sabe El mío sabe que yo doy la vida por él Porque al final No es de que ese superhéroe Ni nada Es la humildad amigo Que vale ¿Tú entiendes? Y la humildad vale donde quiera Y lo baja No hay persona como lo baja ¿Tú entiendes? No hay que ser Que aquí no lo diga Superhéroe Y nada de eso No importa eso Cuando tú llevas la humildad En tu corazón Eso es lo que es Respaldar todo ¿Tú entiendes? Y lo baja Lo lleva siempre Hay mucha gente Que está criticando Y que barbero Que busca No, ninguno de los barberos No te lleve de eso Mío No te lleva de eso Si nosotros no me metí El problema ha sido grave Porque son dos personas Contra cuatro Somos cuatro barberos Que hay ¿Tú entiendes? Hay uno que no está Y lo baja Estaba en el momento Que no le tocaba Lo baja fue hacer coro Con nosotros Quizá yo me había metido Y se me había pegado Un puchón a mí ¿Dónde yo estaba ahora mismo? Yo me he detenido Vamos a decir La habilidad que tuvo En el momento Lo baja Que tú sabes Que lo baja es fuerte El tipo También es un yankee Que ustedes van a ver el video Y cuando ven a ver Tú no me tenía la fuerza O la habilidad De quitarle eso Y cuando ven a ver A ti era que se te había pegado Claro Yo le quité la tijera El tipo Y yo no sé ni cómo Yo se la quité Porque el tipo Tiene la tijera así bro Y yo le apreté La verdad que me corté Me corté un ching la mano Y de todo Para quitarle la tijera Y el tipo Yo no le podía llegar Al cuchillo Yo lo que no quería Era que le llegara Donde él quiera tirar Tú me entiendes Yo creo que Le llevaba la mano Le tiraba Pero cuando viene Me vio De un tajo A mí también En la mano De un pronto En cualquier lugar El punto es Que nadie murió Todo el mundo está vivo Eso se puede hablar Y todo se puede resolver Y todo el mar Y ya No pasó nada Me tocó hacer eso Ya solo me tocó Tú hay mucha gente Que ya conmigo Porque yo también Estaba en mi vida Estaba en peligro Pero Algo me dijo Que lo hiciera Y no fue la que yo Que ya sea superman Y que soy superhéroe Yo no soy Ningún Yo soy altita Y ya Superbaja Oye Superbaja Oye El nombre de superbaja Oye También quiero que Le voy a hacer la pregunta Es porque mucha Oye Te voy a hacer la pregunta A ti Porque mucha gente Piensan Que eso fue planeado No la voy a hacer La pregunta Lo baja Yo quiero que tú Me digas No, no Que mucha gente Estaban comentando No, no Tú sabes que mucha gente Estaba comentando Lo que yo te estoy diciendo Claro, yo te claro No, no Que yo quiero que me diga Como estaba de testigo Y cortó a un cliente ¿Cómo va a cortar un cliente? Vamos a dejar que pase la música Mi gente Estamos en el bron Estamos en el bron Esto es el bron Pues bien, bro Mira Yo quiero que tú me digas Que esto no fue Como la gente dice Digo, gente no Eso no son gente Lo que estaban opinando Sobre eso Eso no son gente Eso es lo que son Unos buenos mamaguevos Ellos dan claro Oye, mira lo que te voy a decir Ahí hubieron gente Que dijeron Que buque Nosotros no andamos en sonido Oye La humildad de nosotros No es buscar sonido La humildad es Que si tú no necesitas Nosotros estamos ahí Ahora No es que nosotros Nos vamos a mandar de problemas Tú me entiendes Si nosotros no necesitan Estamos ahí Nosotros vamos a la cara Por el que le necesite Tú entiendes Porque nosotros somos hermanos De quien le necesita El problema de mucha gente Es que se llena Cuando uno Ayuda al otro Y lo que pasa Es que el envidio No llega a ningún lado Mío Déjate de eso Es que Es que está comentando Y que no estaba en ese momento No sabe la adrenalina Que tiene el otro Y real, real Luz baja No estaba en eso Lo que pasa Que Dios le dijo Luz baja Te toca hoy Y le tocó salvar esa vida Mío Así que déjate de eso Mío Si tú estás por ahí Que comentando Que buque Con nosotros No, mío Nosotros lo que andamos En humildad Nosotros lo que andamos Siempre Bendecido con Dios Esta es la primera vez Que pasa eso Que yo defendió vida Eso también te va a preguntar Que yo supe algo de ti Como que tú No sabía cómo nadar Y como que tú Le salvaste la vida A tu mejor Yo no puedo ver Una persona que ande conmigo Que yo la conozca Y que le vaya a pasar algo Bro Yo El hindú De tanto domingo Él sabe Yo sin saber nada Él se estaba jugando Una vez Yo me tiré a salvarlo Si yo sabe nada Estamos hablando Estamos hablando Del dionario Elizabeth En bellocampo Por eso ¿Qué año fue ese? 2007 Yo era un chamaquito Un amigo mío Se escapó conmigo De la escuela Y nos fuimos Para una piscina Él se tiró Sin saber nada Él se estaba jugando Y yo me tiré A sacar Pero tú tampoco Sabía nada Yo no sabía nada Y lo saqué ¿Me entiendes? Entonces Aquí también Recientemente Hace como dos años Fuimos para un río Un tipo se fue a ahogar Y también yo tiré mi pie Y no sé cómo Lo saqué tampoco A otro panamio Jakey Lai También Le dieron un par de puñalas Yo me metí Por una caleta A sacarlo Y tampoco me pegan Una puñalada Pero no es que yo quiero Y nada eso Se ha hecho viral Él sabe Eso fue viral Porque no sé Cómo se filtró el video Ni nada La policía Lo mandó Mala mía Lo mandó Para conseguir La persona Que quería No sé Cómo se filtró Yo he hecho Mucha buena Lo que se han podido Filtrar Yo no lo hago Porque yo no hago La buena Porque yo soy Superman Yo lo hago Porque a mí me toca Hacerlo Y me puse En pasero Y ya Que tú tengas El momento Indicado Vamos a decir Que pasa Lo que pasa Y tú estás ahí Dios Hay gente que tiene Un don Y la gente no lo saben Si yo tengo Un don de salvarle Tal vez yo no soy Un ángel Que me majan Del cielo Para salvar la vida Tú me entiendes Pero Si yo estoy En un sitio Yo te puedo De aquí A él le va a pasar Algo Y algo me dice A mí que lo defienda A él Yo lo voy a hacer Porque no es que yo Quiero Algo me dice Que lo haga No es que yo Diga A mí no me va a pasar Una puñalada Porque yo tengo Yo soy de carne y hueso Como tú Uno no piensa En el momento Uno piensa en el otro Porque uno no lo canten En humildad Llevense en eso Nosotros somos humildes Dejen de que llegue el sonido Nosotros no hablamos En sonido Nosotros no hablamos En humildad Y más nada ¿Quién va a coger el sonido Con la vida De una gente bro? Por eso es lo que te digo Que no El que estaba comentando Sobre eso Sabemos Para que tú Entreviste el barbero Yo te voy a conseguir Y te diga El que es lo que Para que tú Vaya Para que te enseñe Los puntos Para que te enseñe Todo Para que tú Vaya Para que tú Vaya Verdad O mentira Ya ustedes Saben Mi gente Le voy a hacer Par de preguntas Malú Baja Ya Ahí conocieron La historia De lo que pasó De Eso fue Antes Y ayer Eso fue Ayer Que pasó Eso Y ya Hoy estamos Dando la noticia Cómo pasó Todo Luego vamos a hacer La entrevista A lo que A quien le pasó Eso Tú me entiendes Que nos dé su versión De que eso No es montado Ni es una vaina falacia Tú me entiendes Luego baja También entre otro Entre otra cosa Tú vienes Haciendo colaboraciones Como te dije al principio Con artistas de renombre Como por ejemplo El Cherry Scon El Fecho Troteado Capuchino Martín Lora Entre otros Dime Menciona Chelo Mencioname Cuál es más Que yo no mencioné Tú has hecho Colaboraciones Duque de Argentina Sí Con quien yo O con quien viene Con colaboraciones Con quienes Ya artistas de renombre Tú has hecho Colaboraciones Aparte de lo que Yo te mencioné Yo tengo Con Lito Quirino Tengo con Thaly Tengo con Dova Tengo con Capuchino Tengo con Fecho Tengo con Paquitín Tengo con El Cherry Con Nelly Yo grabo casi con todo el mundo Manito Yo no necesito De comienzo De ese nombre Con pila Ahora con lo que viene Son pila de Tigre Choco Leiro Yo te disfruté La bóveda La bóveda Diablo El mío La bóveda El mío Sky movie La bóveda Todos esos tienes Son míos Pero tú Fundido Fundido Con Choco Leiro Ese se llama Que el final Tengo Tengo Tema con él Tema con Martín Lora Tema con todos los Tigres Hay pila de vainas Abro bacanas Que vienen por ahí Pero hay que darme a tirar Y no habla tanta Tú me entiendes Digo que voy a grabar con fulano Porque al final Eso no te suma nada Decir con quien tú va a grabar El punto de tirar el tema Y que el tema Lo tenga que hacer Tú me entiendes Mira Luján Yo te voy a hacer una pregunta Y yo quiero que tú me la respondas Con sinceridad Sabemos Que tú eres pana O eres pana De Dova Montana Te veamos juntos Con Dova Montana Muchas veces Como no sé Si Se ve como Un poco a distanciado Yo quiero que tú me expliques Qué es lo que está pasando Entre ustedes dos No, no, bro No pasa nada Lo que pasa es que Dova está haciendo Tu trabajo, bro Y él eligió a su gente Que él necesita a su lado El tercero que tiene que hacer Yo lo voy a apoyar Siempre al cien Tú me entiendes Yo le hice lo mejor Para Dova, loco Porque Dova es un tigre Que se ha fajado Lo conozco desde hace pila Y Le quiero decir Que subo a mame Lo vi tirando Las primeras pelotas En la Verne Miami En el estadio De Los Miley Miami Yo vi a Yoli y Mayoli cantando Gente del Brom Manito Que han pasado pila de trote Yo quiero decir Que yo no tengo Ningún tipo de edema Con él Ni le deseo el mal Yo siempre quiero Que él siga subiendo Porque él ha pasado Pile trabajo Tiene una niña Tú me entiendes Una niña linda Y Todo lo que hace Con su familia Manito Le tocó en su turno Lo que tiene que saber Mantenerse Representar norte Apoyar los tigres del norte Y de todo Y siempre Y siempre voy a agradecer Con él Porque él Cuando se estaba pegando Me grabó Un par de temas Conmigo Aunque no lo ha grabado Tú sabes Aunque no ha pasado Los tigres del norte Yo te voy a ir Con dos Lo que le conviene Porque ya Él tenga un negocio Que es diferente No es decir Que yo le voy a dar Los números que él necesita Tú me entiendes Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Tiene que hacer Los números que él necesita Y que lo mantenga Yo tal vez no le voy a dar Los números que Él tenga Porque por más que sea Panamio Yo no le voy a dar Los números que él quiere Y que le va a generar Cuarto para pagar su renta Para pagar su carro Para pagar lo que él quiera Pero Le deseo Pila de bacanería Que siga llegando lejos Y que yo estoy aquí Para él Y apoyándolo Aunque él no me vea cerca De lejos Yo lo voy a apoyar siempre Si él está en una discoteca Y yo estoy en el patio Donde sea Yo voy a ir a apoyarlo Aunque él no me esté viendo Yo voy a estar ahí ¿Tú me entiendes? No en todas Pero voy a estar en alguna Y que siga metiendo manos Y representando al norte Que yo también Voy a tratar de hacer Lo mismo que él Para que no topemos Y cantemos juntos En un sitio ¿Tú me entiendes? Ya, esa es la vuelta Amén, bro Esa es la actitud En verdad Bro, también Quiero que Me hablo un poco ya De Movimiento del Norte Tú sabes Como por ejemplo Tengo varias preguntas De Instagram ¿Qué opinas De los muchachos Que están haciendo drill Del Movimiento del Norte Y cuáles temas te gustan Y con cuáles Te gustaría grabar ¿Del norte? Sí, de los drilleros Y ellos están demasiado Demasiado duro Yo lo que quiero grabar Un demo con ellos Con cada uno de ellos ¿Tú me entiendes? ¿Y un drill con quién? ¿No te gustaría montarte en un drill? Yo tengo drill, bro Yo tengo un drill con el sí Y la ley Claro, si hay que hacerlo Sí, la ley en sí Tienes razón La ley en sí Está duro ese drill Sí, es duro, duro Yo le meto a todo, bro Lo que pasa es que yo estoy enfocado En ese tipo de ritmo Que yo me creí Y ese es lo mío Como el tema de la Gigi Que le quiero dar las gracias A Choki Por participar en el tema Sekebizini En Bacanería lo hizo El 9 Vision Me hizo el behind the scene Que ese mío Con DJ Joe El primero que me grabó El primero que me apoyó El primero que siempre estuvo ahí De todo Y cuando él me necesita También voy a estar ahí Cuando él me necesite Yo puedo estar en Miami Si él loco me necesita Yo voy a frenar Y como Cuando yo no necesito A él siempre está ahí Tú me entiendes Mira el loco El loco me grabó el video Y todavía está ahí parado Él no tiene que estar aquí Y él está aquí Tú me entiendes Entonces eso es la bacanería De los tigres Por eso oyendo con gente bacana Al lado mío Bro que no Nada más Le grabó el video Fufu Y me moví Ellos están ahí Para ver Para verme bro Que quieren ver los tigres De ellos también subir Como yo también quiero Que ellos suban Tiene la actitud Pero mira también Otra pregunta De Instagram De Instagram No Porque en verdad Eso está a lo público ¿Qué es lo que está pasando Entre Lubaja Y Chacorta? Un artista De embocero De Boston Massachusetts Un artista De embocero De Del norte Nueva York El Bronx Lubaja ¿Qué es lo que está pasando Entre Entre Lubaja Y Chacorta? Bro Chacorta dice Que es el mejor De embocero del norte El de embocero del norte Lo conocen todos los tigres Puede ser el mejor El de embocero de su Alga De Botton ¿Tú me entiendes? Para allá No sé si me oyen para allá Me interesaría Que me escuchen para allá Pero sé que me escuchan Para allá Porque yo fui para allá Canté Me cantan Soy Duarte For 6-7 es parte El que sabe sabe Pero Cantería El mejor De embocero del norte Que donde está La estatal de libertad Allá abajo En downtown ¿Tú sabes La estatal de libertad Claro que sí Maní todo Cuando yo llegué A la primera vez A Nueva York Fue eso Fue lo primero Que yo conocí Con esta Con la estatal de libertad Allá abajo Que es la estatal de libertad Blafone Aunque lo que la sabe Mucho de mí No sé por qué Es problema Mío Pero Lubaja Es el mejor El mejor Saoco del norte Yo soy de Nueva York Aquí Que se pega La giga Y de la vaina Bacana Tú me entiendes El tipo Que quiera Llevamos la contra Lo que tiene que bajar Para el norte Y yo escucharlo En la discoteca Yo me dio Lleva para cinco Discotecas conmigo Sin pagar entrada Y se ponen Un tema del gratis Yo lo voy a poner Parte de peso Y él va a entrar Y él va a ver Por lo menos 5 o 4 temas Conmigo El tema mío Y de todo Y en voto Y yo tal vez No voy En un tempo mío Pero van a cantar Los hijos de Duarte Controlan en white Y uno de vibe El movimiento Está frío Está falla Ya eres tú Que te siente apagado Tú me entiendes Gantería Pero al final No me lleve No me lleve La contraria Que no pueden conmigo Lo que el sábado Del norte soy yo Y eso te demotra Y grabo con todos los tigres Sin pagarle a nadie Atento a diligencia Tú me entiendes Ok, mira Si este tiene una tiradera Vamos a decir Sea de en voz O sea lo que sea Tú le responderías O si te da nota Tú le responderías Para atrás Si yo le digo Gracias por tu participación Hablamos el martes Claro, Marito Porque qué yo voy a hacer Tirándole a él Y Miladín Tiene que taparte tu boca Que el mejor entrevistador De Nueva York Y la plataforma De Brian TV Tú no puedes ver Que tú eres vaina Que tú lo que coges Trompa Y galleta De los tigres Por favor El tigre que está frío Que se mete en todos lados Que te entrevistó A ti mismo No, yo no le llegué a entrevistar Yo le dije que no Fui yo entrevistar a Chacota No a él Bueno, bajo para donde ti Y Abraham no le ha pasado eso Y Abraham tiene menos años Que tú en Nueva York Porque no ponen huevos Tú lo que eres un huevero Y te den tu galleta Tu pecozada Y te quedaste igualito Y de que tú estás sonando Tú vas a sonar Como una galleta Que te dio un tigre Así no Déjame decirle esto A Miladín Oye Miladín No voy a cortar esto Me arrepiento Públicamente Me arrepiento Por mi madre que está muerta De no mandarle la dirección A los tigres Donde tú estabas Que tú estabas en mi casa Me arrepiento Si vuelven y me dan Si tengo la oportunidad Donde estamos juntos Mando la dirección Para que tú esté claro Así que no venga el bron Para que esté claro Y para que tenga una idea Estamos en el bron Tú el que llega al bloque Sale calentón Es lo mismo La 170 Y tenga el luperón Calmalón Que ya no hay rebote Por fumarse un bron Aquí la delincuencia No se ve en televisión No hace falta Donde el loco llega Todo el mundo se aparta Aquí lo promo bacano Son sentados en una cuarta La 9 con el peine 30 Siempre se resalta Esto es lo que vemos Mal puesto Se desfalca Está rápido Pero tú estás rápido Miradín tiene que hablar Con los tigres Para bajar para el bron Que tiene que reportarte Comprar en TV Para que esté frío Y te chancellaron Eso no puede decir Que los tigres de botón Los tigres de botón Hay pilas tigres de botón duro Y que son bacanos Que no ponen una Te acuerdas Te acuerdas Te acuerdas De respeto Te acuerdas Y te acuerdas Y estás trabajando Dillson El 9 Vision Queen Parker La gente que saben No hay que hablar con nadie Oye que a lo que Me quité los dos No Ey Estos son Gis Tranquilos Hablamos el martes Nos quitamos Y nos fuente Ni frico Yo te 6-3 Frimitechi Fría y santo plato No pasa todo Pasa todo Creo que hay gente Que Brian Habla mucho Ustedes saben Si se llevan de Brian Mira van a durar tres días Aquí Muchas gracias Por la sintonía Asegúrense de suscribirse Al canal Like en sus crack Que cuando Vayan a empezar Monetizar Bacana Me va a dar la mitad Porque oye Mira la mejor entrevista Porque esta figura Está aquí ¿Cómo que tú Estás en Instagram? Lo bajo Amigos ¿Cómo que tú Estás en Instagram? Brian En Parque Oficial Para esto Todo Hablamos A Oooo 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 Ooo Nigga Amigos 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 Am Mang Amigos Amigos Oooo OOh O ahora ¿cómo está? es que no era para magro ah ohh hasta la próxima si está listo si vamos Vamos a ir, vamos a ir. Cuando el aire está en la cosa. Comenzado. ¿Qué? Yo soy Maru, bro. Yo soy 59.